Aguas hervidas inundan una importante arteria del barrio Santísima Trinidad. Esto ya desde hace semanas. Y al mal olor se suman también los baches que constituyen un verdadero peligro en la zona. Doble avenida, primer presidente de zona del botánico. El término asqueroso le queda corto al lugar donde el líquido cloacal fluye de manera impresionante con un olor nauseabundo y para colmo el pavimento lleno de baches que al confundirse con el líquido cloacal se convierten en invisibles trampas. Hay señalizaciones de todos los baches en el país porque no se ve nada en la oscuridad y está tapado con cloaca porque no hay agua limpia. ¿Y hace tiempo que estás? El olor es nauseabundo. No es la primera vez, ya la segunda vez ya rompimos el auto, rompimos una llanta, rompimos todo. Terrible además el olor. Un desastre. El olor, todo, no se puede estar insalubre. ¿Qué tal señor? Está a la mierda, marísimo. Que da bronca que rompiste todo el auto, está bien, talón bajo, todo lo que vos quieras, pero está de todo destruido. ¿Hace tiempo que estás haciendo? Cada vez peor. Cada vez peor, sí. Esto hace más de tres meses que está así, una lluvia y este sale toda la cloaca que hay acá. No es lo bache que ni siquiera se ve por el agua. No se ve más y aparte que pintan la ruta y la ruta pasa en tu hogar. Para varias personas, hace meses ese tramo se encuentra en estas lamentables condiciones. Para otros, el problema es de años. Para el gerente de Alcantarillado, Néstor Roa de la ESAP, la solución es cuestión de horas. Aunque reconociendo que todo dependerá de la próxima vio. Estamos con problemas de obstrucción. Encontramos una infinidad de conexiones ilegales, de sabes pluviales del sistema. Y eso es lo que hizo colapsar el sistema. Esa cañería tiene un diámetro de un metro sesenta y a partir de ahí hasta el río Paraguay llega con una cañería auxiliar de cuatrocientos. Y estamos tropezando con un serio problema por la gran acumulación de basura, arena y desechos de todo tipo. Desde hace dos días que estamos trabajando, prácticamente estamos viniendo de la zona del río Paraguay hasta limpiando, sacando cualquier cantidad de sedimento, de ese registro. Esperamos hoy para el mediodía llegar ya hasta la zona del primer presidente y Toledo y solucionar definitivamente el problema de obstrucción. A juzgar por las imágenes, los problemas estructurales con buena dosis de desidia hacen de este importante tramo de entrada y salida un lugar transitado por pura obligación. Y ante la promesa de intervención inmediata, volvemos hasta ese mismo lugar. ¿Cómo está la arteria Jesús Cáceres? Adelante, buenas tardes. Bien, muchas gracias compañeros. Y tenemos que decir que es casi imposible aguantar aquí el olor nauseabundo que despide este desagüe cloacal en plena avenida Primer Presidente, en inmediaciones al Jardín Botánico y a pasos nada más de la avenida Santísimo Sacramento. Como pueden observar, todo esto que están viendo en el asfaltado es agua cloacal, agua servida que realmente despide un fétido olor causando todo tipo de inconvenientes tanto para los que desean circular a pie como para los que circulan también en todo tipo de vehículos. Como pueden observar, se genera un cuello de botella en esta zona debido a que también los operarios de la SAP están trabajando pero tenemos que decir que están también bloqueando parte de lo que es la avenida Primer Presidente que conduce hacia la zona de Mariano Roque Alonso, podemos decir. Trabajos que todavía prosiguen aquí desde tempranas horas de hoy pero que estaría viendo sus frutos más adelante. Pero según los propios vecinos, vamos a tratar de acercarnos aquí hasta unos trabajadores. Vamos a ver si... ¿Qué tal amigos? Estamos en vivo un ratito para conocer nada más. Esta situación que se da acá, ¿es constante? ¿Es por ahora nada más? No, y cada vez que llueve así, desastre. ¿Cada vez que llueve? Sí, peor desastre, un kilómetro. ¿Te afecta seguramente aquí en tu negocio? Claro que sí, en todos los sentidos nos afecta. Insoportable el olor, insoportable realmente. Y ya hubo varios accidentes ya. ¿Varios accidentes? Sí, varios accidentes. Por cierto, no hubo víctimas que lamentar todavía. Pero... ¿Cómo son los accidentes? ¿La gente que circula rápido? Rápido circulan y atropellan ese y salen acá, cruzan el paseo y pasan en el otro carril. La tapa del desagüe es lo que generalmente sale y... Se queda de canto ahí y pasan encima y al atropellar, exactamente. Ojalá que el gobierno, quien sea, verá que haga algo al respecto, porque no queremos que ocurra algo peor, ¿verdad? Sí. Insoportable el olor. Todo el barrio se queja. Cada vez que llueve, me decía. Cada vez que llueve. Hace poco, digamos, no llovió hoy, pero esto genera mal... Sí, el mal olor queda, queda. No podemos ni caminar bien. Un desastre, un caos total. Así mismo. Bueno, muchas gracias, entonces. Este es un vecino también que sufre las consecuencias. Y como pueden observar en cámaras, compañeros, hay que implementar todo tipo de estrategias para cruzar. Porque la gente, con poca paciencia, pretende ir rápidamente, ya que es una avenida bastante cargada, con varios vehículos importantes y de gran porte, motocicletas, que en esta situación, por ejemplo, como pueden ver, se tienen que ingeniar para tratar de desviar estas barreras que fueron colocadas aquí, de manera a evitar que también puedan atropellar y causar más destrozos a los vehículos. Se están operando aquí, como pueden observar los operarios de la ESAP, tratando, me parece, de descongestionar este desagüe que, según nos dijeron, va hasta la costanera. Pero que, debido a todo tipo de sedimentos, basura, nos imaginamos por lo menos, no permite desaguar correctamente. Vamos a tratar de hablar aquí con un... ¿Qué nos para? Un ratito. Amigo, ¿qué pasó? No, es que esto, a menudo, como te voy a decir, se repite y nos buscan una solución definitiva, como tiene que ser. Y que, por favor, le pedimos a la ESAP que solucione definitivamente. Muchas gracias, muy amable. Este es un conductor que nos hizo la señal, que quería conversar con nosotros. Realmente difícil la situación acá, compañeros. Si es que los conductores que están viendo, o la gente que desea circular también a pie, si puede evitar esta altura de la avenida Primer Presidente, en inmediaciones del Jardín Botánico, a una cuadra de la avenida Santísimo Sacramento, si puede evitar. Ya que hay otros que seguramente, indefectiblemente, deben circular por aquí como este colectivo de gran porte que suponemos viene de la inauguración oficial en la costanera. Y aquí están llegando más operarios de la SAP para tratar de solucionar este grave inconveniente y realmente que genera todo tipo de disgustos en los ciudadanos que circulan por nuestra ciudad capital, compañeros. Es lo que podemos informar desde aquí. Regresamos con ustedes.